Hola amigos y bienvenidos a Rita Yemi. El día de hoy nos encontramos en el pueblo de mi mamá y quería compartirles un poquito de lo que hacemos cuando venimos aquí o de lo que nos pasa, así es que si quieren acompañarnos, vamos a comenzar. Ok, vamos a tener que hacer una pequeña pausa en este video porque esto definitivamente no salió como yo tenía planeado. Tan pronto como abrimos los cuartos nos dimos cuenta que se habían metido a la casa unos ratones y es que se nos olvidó cerrar una ventana y se quedó así por tres meses. Entonces tuvieron todo ese tiempo para convertir nuestra casita en un pequeño caos y por si no fuera poco tener que limpiar todo ese desorden, aparte teníamos que encontrarlos y cuando lo hicimos, bueno, mejor no les cuento y vean qué fue lo que pasó. Yo no quiero verlo. Fíjate Arturo. ¿De dónde sacaron maíz? ¿De dónde sacaron maíz? ¿Y porqué hay en mi juego? ¡Tápale! ¿De acuerdo? Papu, ya no, espérale. ¡Sácalo! сосcMelos. No, 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 no. ¿Qué está en el plano? ¿Qué está en el plano? ¡Vente, déjate! ¡Oh! ¡Déjate! 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 ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Está la escoba! ¡Ya está! ¡Ya se fue en el arco de la camioneta! ¡Ahí está la escoba, mija! ¡Aca anda! ¡Aca anda esta! ¡Esta es la buena! ¡Cierra los cuartos, ahora sí! ¡Ciérrale, Turi! ¡Cierra los cuartos! ¡Vamos! ¡No entiérrate en el cuarto! ¡Ayuda! ¡Ponte la escoba, para que se raste! ¡Ahí va! ¡Yo lo vi ahorita aquí! ¡Qué feo hacen! ¡Horrible! ¡Sí! Bueno, pues ya no tienes futbolito, Arturo! ¡Sí! ¡Sí! Agarra un trazo! ¡Sí, se orinó! ¡Ah, mi futbolito! ¡Ahhh! ¡Ayuda la bris mamá! ¡Ayuda la bris mamá! ¡Ayuda la bris mamá! ¡Ayuda la bris mamá! ¡Ahora sí están! ¡Felicias! ¡Ahhh! 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 ¡Mamá! ¡Hay que llevarlo hasta allá! ¡Es que no más que ahí está! ¡Por eso! ¡No! ¡En la calle no! ¡Buenos días amigos! Y después de todo el caos del día de ayer por fin se respira la calma en este lugar Ahorita voy a desayunar y después de esto me voy a poner a limpiar atrás de la casa porque ha estado lloviendo demasiado entonces el pasto y la maleza ya están descontrolados y como aquí es zona de víboras venenosas entonces tenemos que tener mucho mucho cuidado con eso pero bueno provechito y manos a la obra y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver ¡Gracias! Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, ya casi nos vamos, el tiempo se fue súper rápido, solo vinimos dos días, pero antes vinimos a la casa de mi abuelita y les quiero grabar un poquitito para que vean qué bonitos animales tienen aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!